Yo sería farolero Si tú te hicieras farola Que me espera por las noches Encendida pero sola Yo sería barrendero Si tú te hicieras escoba Para tomarte en mis manos Y barrer juntos tu alcoba En cambio tú me ves sin nada Y pasa un día y pasa un mes Es que la suerte estaba echada Las cosas salen al revés Y ya lo ves Pasan los años Dejando huellas al pasar Nuestro amor es imposible Yo soy pez de río Tú eres pez de mar Yo sería barrendero Si tú te volvieras roca Para abrir alguna brecha Y llegar hasta tu boca Yo sería relojero Si tú te volvieras sola Aunque tiene mal arreglo Lo que el tiempo no perdona Cambio tú de vez y nada Y pasa un día y pasa un mes Y es que la suerte estaba echada Las cosas salen al revés Y ya lo ves Y ya lo ves Pasan los años Dejando huellas al pasar Nuestro amor es imposible Yo soy pez de río Tú eres pez de mar Yo sería marinero Si tú te hicieras gaviota Pero tú no tienes alas Y mi barca ya no flota Yo sería curandero Si tú te volvieras droga Para curar este mal Que al pensar en ti Me ahoga Cambio tú de vez y nada Y pasa un día y pasa un mes Es que la suerte estaba echada Las cosas salen al revés Y ya lo ves Pasan los años Dejando huellas al pasar Nuestro amor es imposible Yo soy pez de río Tú eres pez de mar Yo soy pez de mar Y ya lo ves Y ya lo ves Y ya lo ves